Los encierros celebrados en San Sebastián de los Reyes quieren ser los encierros de Madrid. Y es que esta tradición centenaria de la localidad madrileña cuenta con un prestigio indiscutible, en gran parte por el respeto hacia los animales y por las exigentes medidas de seguridad puestas en marcha cada año. Serán más de 400 personas las que trabajen por la seguridad durante la celebración de cada encierro, que este año, al igual que el anterior, se celebrará a las 11 de la mañana. Se recuerda que es preciso tener al menos 16 años cumplidos para participar en los encierros, contar con ropa y calzado adecuados y estar en buena aptitud física para realizar una carrera de estas características en la que se pone la vida en juego. Está absolutamente prohibido participar con signos de intoxicación etílica o por haber ingerido drogas o sustancias estupefacientes. No se pueden portar bolsos, cámaras fotográficas ni objetos que puedan dificultar la carrera. Es muy importante además que los corredores mantengan el máximo respeto por las reses, sin llamar su atención, golpearlas o mantener cualquier comportamiento que suponga maltrato o generar una situación de peligro. Si eres un corredor inexperto, debes estudiar el tramo del encierro más adecuado a tus condiciones. Recuerda que hay que evitar agolparse en tramos masificados y si te caes al suelo no intentes levantarte. Es mejor esperar a que te indiquen y protegerse la cabeza con las manos. La organización dará instrucciones en todo momento directamente o por megafonía y velará por la seguridad de corredores y asistentes en todo momento para que los encierros sigan siendo una fiesta segura e inolvidable.